hola amigas de youtube les hablo el guasón bueno aquí estamos un vídeo para el canal mi vídeo anterior y como tener un skin y pues si ya no lo han visto pues vean los niveles que tengo este como en el capítulo anterior dije que está tratando de conseguir el de joker pues nunca lo encontré no lo han hecho re bien no lo han hecho mejor dicho pues le veo a un amigo que lo hiciera y lo que lo pasara a la página pues ya lo están haciendo hola vacas saludame saludame me da igual como? muere bueno 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 soy el guasón si no sabes quien soy el guasón es igual que el joker y vaquita que quieres que se me matas joder 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 se me la confundí yetia que te hiciste amigo mira la mira la oh cuate ay joder jaj no mhm jaj y o la maté y no me dio nada o si me dio algo de comida bueno vamos a conseguir madera lo más importante tienes que tener el logro eso y tío porque no me han dado el logro bueno no importa ay amigos de youtube voy a hacer como amigos de youtube como en el video anterior de como tener skin pues no le baje como le digo no le baje no no le puse el tono el tono el brillo bien bueno entonces en este video pues en este video si lo voy a hacer vamos aquí vamos aquí eso tres a ver y y y y y y y listo y 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